No me puedo creer, no me puedo creer, ni del miedo de crecimiento y del mal que me han hecho sufrir. No me puedo creer, no me puedo creer, ni del miedo de crecimiento y del miedo de crecimiento y del miedo de crecimiento. No me acorda. No me acorda. No me acorda.